Ten ánimo, cobra esperanza, para todo hay un día. Tenemos un objetivo en nuestra vida, cada uno. Hay necesidades y cada carta en nuestras vidas, en cada segundo, tiene un pedido, tengamos un sentido de la vida para mantenernos firmes en los tiempos difíciles, más que simples recomendaciones, más que una simple respuesta, que sea una vivencia en nuestra propia vida. Debemos tener fe en la Palabra del Eterno. Muchos motivos para que haigan alegría. Saber que hay un Dios que gobierna cada detalle de nuestras vidas, que su atributo es esencial y su bondad es el que quiere en cada uno de nosotros, que cuando oramos, que cuando le llamamos, que cuando nos acercamos hacia Él, es como un desafío. Y nos vamos elevando en sus bondades, en su misericordia, pues no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Dios gobierna nuestras vidas. Él es el amo y dueño del universo, el santo bendito Kadosh. Debemos reconocer en esta vida que cada cosa que hacemos, lo más importante, la prioridad de cada creyente, buscar la relación, esa relación íntima con el amado. Y así, con los que nos rodean, esparciremos sabiduría. Hace falta que tengamos un estado positivo en la mente y en la conciencia, que hay esperanza aún en momentos difíciles, que nos acobijemos en Él, que resaltemos la importancia de la alegría que nos urge, que quitemos el miedo hacia un lado y nos aseguremos que hay verdad motivos para entusiasmarnos. En particular, nos garantiza que no estamos solos, que podamos conectarnos con Él a través de la oración, hablándole con nuestras propias palabras, usando nuestro propio lenguaje, expresándole lo más profundo del pensamiento y sentimiento. Él nos promete que podemos confiar en Él. De hecho, debemos seguir el consejo del Eterno. Que su presencia nos acompañe en cada segundo. que hay que deseo de estar con una relación con el Eterno. Porque solamente Yeshua es nuestra esperanza. Solamente Yeshua. Cuando tenemos una conversación con el Eterno. Hijo mío, debes saber, recordar, que esto muy bien, el hombre viene al mundo solo para creer en Dios y esta es la razón de su creación y el motivo por lo cual fue creado el mundo entero y todo cuanto hay en él. Es uno de los motivos más grandes. Creer que existe un Dios que nos creó. De hecho, es uno de los propósitos. Todo lo que nos sucede tiene un objetivo. Así que despertemos de nuestro sueño. Todo obra para bien. Es un propósito del Eterno. De modo que podemos comenzar nuevamente a caminar en el camino de restitución. En ese camino consagrado. Acerquémonos a Él. Que nuestros corazones se han limpiado y retornen. Que donde quiera que estemos haiga el temor al Señor. Que es el principio de la sabiduría. Mientras tanto, tenemos que tener presente que cada día Dios es grande y que su grandeza es infinita. A cada instante se crean, suceden cosas completamente nuevas y milagrosas en el mundo. Todo esto es para informar y aludir y hacer recordar que cada persona la grandeza, la soberanía, el poder de Dios de manera cada uno donde quiera que esté puede unirse a Dios en cualquier momento a la hora cuando desee. Abba, gracias. porque en ti somos curado. Nuestra alma es reparada. Es ciertamente necesario aprender todos los días que Dios por su bondad y agradecimiento es su deleite esencial del mundo que viene cual debemos atraer hacia nosotros cada día. ¿Cuál es el propósito por cual fuimos creados? Agradecer y alabar constantemente cada día su sagrado nombre pecador. ¿Sabe qué? Que ni la plata ni el oro ni las piedras preciosas acompañan a la persona cuando deja este mundo. Solo la palabra, las acciones, cómo se condució. ahí en los segundos de su vida de acuerdo a la vida que vivió si fue para condenación o si fue para salvación. Así que tenemos muchas razones para hacer el bien. Ese es el objetivo que todo creyente debe tener. cada persona debe buscar constantemente una pausa y detenerse y examinar que hay que rectificar aquellos que han perdido aquellos que se han alejado de glorificar y exaltar esa gloria del eterno. Aunque a veces no veamos nada de frente en lo absoluto solo el esfuerzo de intimidar y de dialogar con el eterno. No nos detengamos en la búsqueda que vamos a encontrar tesoros en el eterno. Espero que estas palabras sanen tu alma y obtengas sabiduría para tu alma y esperanza. sea la paz recibe fuerza recibe la paz shalom. shalom.